Ojo a lo que está pasando en el PSG tras el fin de mercado, empezamos por Leo Messi. En los últimos dos juegos del Paris Saint Germain, Christophe Galtier, director técnico, ha sustituido a Leo Messi a pesar de que el jugador argentino no le agrada estos cambios. El mismo lo ha reiterado en varias entrevistas hasta el punto que lo ha calificado como lo peor que le puede ocurrir y ha expresado que prefiere ir de suplente. Por lo cual, muchos se preguntan por qué Galtier lo hizo. Esta decisión tiene que estar bien sustentada porque se trata del mejor jugador del mundo, el cual ya es parte de la historia deportiva. En el minuto 85 del partido entre Paris Saint Germain y Mónaco, por la fecha 4 de la Liga 1, decidió cambiar a Leo por Pablo Sarabia. Messi no mostró su desacuerdo para evitar conflictos. En el siguiente partido contra Toulouse, el director técnico del Paris Saint Germain nuevamente anuncia el cambio de Messi, esta vez por Hakimi. Estos cambios han sido justificados, puesto que en el mes de septiembre y octubre, el Paris Saint Germain y el resto de los equipos de Europa jugarán en una semana hasta tres partidos con la finalidad de culminar las ligas y poder ceder a los futbolistas a las selecciones que participarán en el Mundial de Qatar y en consecuencia se pretende no agotar a los jugadores. Entonces, despejada la incógnita, Messi no ha sido sacado de los juegos por mal rendimiento o por otro motivo. El propósito de Galtier es cuidarlo considerando que apenas se inicia el maratón de partidos y su objetivo es que llegue sin lesiones o extenuado al torneo. Por tanto, esta es la explicación de los cambios a Leo Messi por un Galtier que está bastante enfadado por cómo ha salido el mercado de fichajes en el equipo parisino. El regular resultado del mercado de verano para el Paris Saint Germain tras no lograr la contratación de Milan Escriñar y una operación salida limitada en nombres e ingresos ha generado tensión entre los responsables deportivos del club. El responsable de la gestión deportiva, el portugués Luis Campos y el entrenador Christophe Galtier están bastante descontentos con el resultado del trabajo del luso Antero Enrique, exdirector deportivo y encargado de las salidas. Según coinciden este viernes, la equipa de Paris Saint y RMC Sport. Por un lado, el principal chasco ha sido el no poder fichar al central esolvaco Milan Escriñar, por el que el Inter no se bajó de su petición de 80 millones de euros por el traspaso, a pesar de que el propio presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khalafi, se implicó al final en las negociaciones. Escriñar era el objetivo clave del mercado para los parisinos a fin de apuntalar la defensa, incluso como titular ya que Galtier suele jugar con tres centrales y dos carrileros. Pero el Inter no aceptó la última oferta de 65 millones del Paris Saint Germain, a pesar de que el jugador le queda solo un año de contrato. Otros posibles objetivos del Paris Saint Germain, como Lewandowski, Chaumaini o Bernardo Silva, no llegaron a tener al club parisino entre sus posibles objetivos. Por tanto, ambiente enrarecido en el PSG por cómo ha salido el mercado de fichajes y también otra mala noticia que hay en estas últimas horas ha sido la sanción de la UEFA por el fair play financiero. El Paris Saint Germain siempre ha estado en el ojo del huracán en todos los mercados de fichajes debido al inmenso gasto que ha protagonizado a lo largo de los años y los pocos ingresos por ventas que ha constatado. Muchos otros equipos sin el potencial económico del jeque Alkelaifi se han quejado de esta situación y la más reciente tuvo a Javier Tebas, presidente de la Liga, como protagonista. Y es que el máximo dirigente denunció el nuevo contrato de Mbappé hasta 2025. El francés decidió renovar con el cuadro del Parque de los Príncipes cuando tenía al Real Madrid detrás y el presidente parecido le ofreció una gran cantidad de dinero, de sueldo y una prima solo por plasmar la firma, algo que no gustó al presidente de la Liga. Sin embargo, todas estas irregularidades por incumplimiento del fair play financiero han tenido su consecuencia en forma de una sanción de la UEFA al equipo francés. Y es que el máximo organismo del fútbol europeo ha castigado a los galos con una multa económica. Según un comunicado de la UEFA, la multa fue de 65 millones de euros, de los cuales deberán abonar 10 de forma inmediata y los otros 55 de manera progresiva en tres años. Es decir, tiene ese máximo de tiempo para abonar el segundo y mayor pago.